Las condiciones integrales de la nueva sala de terapia intensiva con servicios de urgencia del Hospital Docente Leopoldito Martínez de Mayaveque para Bien Social interesaron al miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda. Ya hoy es una realidad desde el punto de vista de infraestructura. El mejoramiento del equipamiento y del mobiliario clínico y no clínico permitirá que aquí podamos atender mucho mejor a los pacientes que necesariamente requieran un servicio especializado en este tipo de institución. Al intercambiar con el colectivo de profesionales de la salud enfatizó en la importancia de ponderar la formación de especialistas. Y es muy bueno además que esta institución que ya forma sus propios especialistas, me refiero a terapia intensiva, pueda tener estas condiciones para en ese proceso de formación logremos también una mayor calidad de pregrado y sobre todo de pregrado. Morales Ojeda, acompañado del jefe del Departamento Agroalimentario del Comité Central del Partido, José Ramón Monteagudo Ruiz, corroboró también los resultados del productor agrícola Víctor Mora Bárzagas y la cría de cerdos en el centro porcino de la empresa pecuaria genética Valle del Perú. Los aportes al Programa de Desarrollo Ganadero de la Empresa Pecuaria Genética del Este centraron además parte del recorrido del dirigente político, Elvis Gil Domínguez, en directo.